Esta es la herida, ahí está, se viene Cervanto, pero hoy, Cervanto Herido, 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 corazón, nadie sabrá lo que sientes Buenas Javichos Libertadores, el Metro Seisuel Herido, corazón, herido, corazón, herido, corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy no quiero mi mala suerte Buenas Brías Andando en el cielo Buenas Pueblas, Santa María Cuando me tienes que regresar, ahí me duele el corazón Regresa, te lo ruego Y lo beber es el morir, que no soportes del dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Estrella Montes Regresa, te lo ruego Entra en el cielo Y lo beber No sé, me lo beber No sé, me lo desperdió No sé, me lo deliver Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ya, pero standpoints Ahí, ahí, ahí Arbاح인�ます Sí, 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 sí Ale, ale, ale Erika de Chosica Nos vamos a Chosica A bicho Herido corazón, herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Felicita, la batita Ayer, ayer me estaban pidiendo ese tema, ayer Ayer, justo ayer Cuando viene y tú y tú no estás Ahí me duele el corazón Justo Justo Regresar, te lo ruego Quiero beberse al morir Que no soportes, solo el amor Regresar, te lo ruego Regresar, te lo ruego Erika Ale, la solterita Estrella Montes Gringo Hola Gringo Jessica Montes Felicita, la solterita A los américas Herido corazón, herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Javicho Libertadores Javicho Somos Cati Buenapol Santa María Felicita, la gatita Mueve la cintura Mueve la cintura La cadera, la cintura Si vas a dejarme Quítame la vida Salud, salud Ale Midori Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Aguante mis ojos La grimita Ábreme en el bello Quiero aguantar mi amor Ábreme en el bello Quiero aguantar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Hola Erika 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 Vamos a Chosica Estrella Montes Jessica Si vas a dejarme Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La grimita Agua de mis ojos La grimita Abreme en las piernas Quiero aguantar mi amor Abreme en las piernas Quiero aguantar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y la mano para arriba, la manita para arriba Hey, 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 hey Ahí, ahí Mueve tu colita Mueve tu colita, bovita rica Cervecita, cervecita Que mi choco no lloren por ella Cabe ya mi churri Cervecita, cervecita Que mi choco no lloren por ella Cabe ya mi churri Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y me borracho por tu amor Me borracho Hey, 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 hey ¿Qué te duele? ¿Cómo? Dale, dale, dale ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, hey, hey, hey Erika Erika Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Si no ser como tú eres Quiero un día y debo olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor ¿Cómo dice? Me emborracho Por tu amor Por tu amor Cándalo Perú Me emborracho por tu amor Me emborracho Vaya vaso que tomo Se acaba su vida Y me emborracho por huevón No que digo me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Cholita 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 Salud Salud Si Erika Elisita Machocica Muévelo cintura Muévelo cintura Muévelo cintura Muévelo cintura Muévelo cintura Por tu amor Me estás causando con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte pelo No puedo porque te quiero con todo el alma Soy yo Me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Quiero un día Y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho Amor Me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho A la vaso me tomó, se amaba a mi vida Embarraño fue el tomo, barraño A la vaso me tomó, se amaba a mi vida Buen amor, Santa María Buen amor, Santa María ¿Cómo dice? Fuerte Me emborracho por tu amor, me emborracho A la vaso me tomó, se amaba a mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho A la vaso me tomó, se amaba a mi vida Buen amor, para la cintura, mueve la galera Me acuracé, que no me dejaría Pero hoy ¡Sandy! ¡Sandy! Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor Erika y Adny Semijante